...Castillo se encuentra en vivo para contarnos detalles de este riquísimo Día del Pollo a la Brasa. Lourdes, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Así es amigos, nos encontramos con la estrella de este domingo. Un rico pollito, ¿quién no quiere comerse hoy y celebrar cómo se debe el Día del Pollo a la Brasa? Uno de nuestros principales platos peruanísimos, característicos en este mes patrio. Miren lo que les ofrecemos aquí. Estoy con mi amigo Johnny, que además me ha hecho varias presentaciones del rey del día que ya tiene corona. El rico Pollo a la Brasa. ¿Cómo lo podemos acompañar en casita de repente si es que lo preparamos ahí? Bueno, buenos días, gracias por la visita. Sí, estamos de fiesta ahora, Día del Pollo a la Brasa, todos a comer pollito hoy día. Tenemos una variedad de platos, fusionar el pollito acompañando con diferentes potajes que usted ve acá, para poder disfrutarlo, una variedad de combinaciones, que es lo más clásico que nosotros podemos combinar el pollo. Sabemos que peruanos somos de buen diente y tenemos esto. Acá miren, al pesto con pollito a la brasa. Acá tenemos este sabroso fetuchines al al pesto. Fetuchines al al pesto con su piernita de pollo. Esto para el que quiere... A la cubana. A la cubana. Qué rico. Qué sabroso, con su huevito, su plátano. Los tallarines a la huancaína que se ven buenazos también. Los tallarines a la huancaína. Cantanito. Acá tenemos... Ahí está. Miren qué sabroso, ¿eh? Nadie se puede perder el día de hoy, comer un pollito a la brasa. Sabemos que los precios han subido un poquito, ¿no? Mínimo, mínimo. Pero vale la pena hacer un esfuerzo para darse un gustito. Vengan, amigos, vamos a... Acompáñenos a la otra mesa para poder mostrarles cómo pueden hacer el pollo a la brasa en casa. No es cosa del otro mundo, simplemente con ingredientes que ustedes tienen. Se compran su pollito, uno medianito nomás, para no gastar mucho. Y los ingredientes aquí están, ¿ah? Sal, comino, pimienta, tienes kion, tienes el sazonador. Acá en las hierbitas hay orégano, romero. Así es, orégano, romero. Vamos a enseñar a las amas de casa, de repente también en casa también lo pueden preparar. Y a los señores también, por supuesto, los que cocinamos. Todos podemos preparar, tenemos el horno en casa. Así que los ingredientes son comerciales y comunes, en el mercado lo encontramos. Vamos a empezar a mostrarles una pequeña demostración del adrezo, cómo va a ser la preparación en casa y lo podemos hacer... Una licuadora principal. Todo el mundo tiene una licuadora en casa y ya empezamos. Los ajos, ¿cuántos ajos? Tenemos ajo, un promedio de 250 gramos de ajo. La cerveza negra, un poquito de cerveza negra. ¿Sí? Para el pollo, la verdad. Para el pollo, la verdad. Ya, 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 sí, para el chef, para el chef, un poquito. Comino, sí. Ahí tenemos comino. Sal, regular sal. Sí, por favor, una, dos, seis, seis pocitos de sal. Tenemos vinagre. Acá tenemos sillao. El toque de miel de abeja y algarrobina. Acá tenemos algarrobina. Uy, miel de abeja y algarrobina. Qué buen secreto, ¿eh? Ajá. La miel de abeja. Muy bien, la miel de abeja. De cada uno. Sí, de cada uno. El zumo, jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Sí, jugo de naranja. Medio vaso de jugo de naranja. Medio vaso de jugo de naranja. Tenemos el kion. Muy bien. Acá tenemos el sazonador. Tenemos un poco de ketchup. Uy, perdón. Uy, se cayó el... Tenemos, sí, estamos con el guante que tenemos. Así va a salir más rico. Acá tenemos la mostaza. Muy bien. ¿Será que solamente una cuchara de cada uno? Sí. Es un aprox de eso. Y empezamos a hacer el licuado. ¿Sí? Miren, tomen nota, ¿ah? Todos los ingredientes ustedes los pueden tener en casa. Por unos minutos. Muy bien. Ya está batido todo y vamos acá al bol. Y ahí va el pollito. Y ahí va el pollito a marinarlo. Acá ya tenemos el pollo ya sin vísceras, limpio, para poder hacer el, adresarlo. Pero mientras vamos haciendo esto, podemos ir precalentando el horno, ¿no? Claro, el horno ya va calentando. Ya está a unos 220 grados ya caliente para que pueda poder marinar este pollo. Mire, este pollo ya tenemos que marinarlo. Con cariño tiene que ser para que salga rico. Mucho, mucho amor y cariño para todo esto y tiene que adresarlo un día antes. Hay que hacerlo un día antes de 24 horas para que pueda marinarse y penetrar el adrezo todo. Una vez que ya lo han sazonado de esta manera todo el pollo, lo marinan, al día siguiente está listo ya para poder ponerlo al horno. ¿Lo toquetean bien toqueteado el pollito? 45 minutos a una hora. 45 minutos a una hora y listo el pollito a la brasa. Lourdes. Ahora, si no tienen el rostizador en el horno, ¿cómo lo pueden preparar? Lo pueden tapar con... Lo podemos tapar con un papel de aluminio. Ya. También es muy bueno eso, pero sabemos que no va a salir el mismo sabor de la leña, pero sí con el tactético sabor del pollo a la brasa. Muy bien. En cambio, aquí, si es que... Bueno, como ya saben, tienen que prepararlo hoy día en la noche, pero si quieren dar el gustazo, aquí los esperan con las diferentes presentaciones del rico pollo a la brasa en Los Alizos. El pollito lo van a... ¿Y hay ofertas? Pero tenemos nuestro local que está listo y disponible para que puedan venir a la brasa. ¿Hay ofertas el día de hoy? Sí, tenemos ofertas, promociones por el día del pollo, tenemos... Por el nombre de los que estén viendo el dominical. Claro, los que estén viendo el dominical tenemos para que puedan saborear esta cortesía también de tequeños, de pollo a la brasa. ¡Uy, tequeños! Estamos en la avenida Los Alizos, la cuadra 16, en Comas, en Santa Luzmila, y también estamos en Puente Piedra, Santa Luzmila, Los Olivos, cuadra 16, Quiriquiquí, Brazas y Fusión, les espera. Cuadra 16 de la avenida Los Alizos. Vengan amigos, de parte del dominical van a recibir un ofertón por el día del pollo a la brasa. Pregunten por Johnny nomás, que él acá los va a esperar con los brazos abiertos. Los que vienen por el dominical, miren, cortesía para todos los que dicen que han visto el programa, pequeñitos, sabrosos, de pollo a la brasa. Sale con oferta. El cliente que llegue acá tendrá cortesía gratis y de, también, vamos, hoy ya estamos regalones por el día del pollo a la brasa, su piquito sour. ¡Ay, ya está! Mira, Perú, arriba Perú, piquito sour para todos. Cuadra 16 de la avenida Los Alizos, en Los Olivos, Comas y Puente Piedra, les espera. Muy bien, Paco, esa es la presentación del día de hoy del pollo a la brasa. No se lo pierdan, están invitadísimos y prepárenlo en casa, anímense. Así es, muchas gracias Lourdes, a esta hora Adela ya provoca, ¿no?, un pollito a la brasa, ¿no?, esta hora, pollito a la brasa para acompañar, pues, la jornada dominical. Nada mal, nada mal. Muchas gracias por esta información, vamos a continuar. Gracias.